¿Qué es la Igualdad, Diversidad e Inclusión en los Museos? La obra Faena Carbonera, pintada por Evaristo Valle hacia 1925 y propiedad del Museo de Arte Contemporario y Moderno de Santander y Cantabria, más. El mismo Valle dejó escrito en sus memorias, en los recuerdos de la vida de un pintor, las siguientes palabras. No recuerdo haber pintado un cuadro sin haberlo visto antes en la vida real, y viéndolo en la vida real, y mirándolo y mirándolo, y sintiendo y sintiendo su línea, su color y su belleza, tanto me han emocionado a veces que a mis ojos se asomaron las lágrimas para verlo. Y ya, sin la necesidad de volver a mirarlo a cada minuto, se deja tiempo para que lo que se vio pueda filtrarse por la solera que cada cual lleva dentro de sí. Un viaje en tren a las explotaciones mineras de Sama de Langreo es la fuente de inspiración de Valle para realizar una serie de al menos seis cuadros sobre los trabajos del carbón que el pintor realizaría en los primeros años 20. Es recurrente en la obra de Baristo Valle representar las duras condiciones del trabajo del campo asturiano, dignificando la condición humana y creando belleza a través del lirismo de sus pinceles, de sus colores, de sus formas, y conformando además un documento visual del territorio y sus gentes que llega hasta nuestros días, y donde la mujer tiene un papel fundamental. Es precisamente en las escenas de mina donde esas condiciones de los trabajos se hacen más armas, y en las que parece ser la mujer la que realiza las tareas más duras, empalando, acarreando carbón, y llevándolo a los lomos de sus caballos protegidas de la lluvia tan solo con una arpillera, dejando al hombre las funciones de capataz, e incluso en algunas de las obras de esta serie, al propietario de la explotación, como es el caso de las faenas carboneras del Museo de Bellas Artes de Bilbao y del Museo de Bellas Artes de Asturias. La faena carbonera que nos ocupa está magistralmente compuesta en tres grandes franjas horizontales de colores fríos, infinidad de tonalidades de malmas, de verdes, de azules, y en el centro de la imagen, marcando la vertical, Valle nos presenta a la mujer, con un faldón rosado que le da ese toque de calidez, de humanidad y de ternura que contrasta con la frialdad del capataz. Sobre el fondo de verdes intensos y luminosos destacan el resto de las figuras, representadas por colores suaves y perfiladas por siluetas oscuras, un poco al modo bugano, y que generan una sensación de movimiento continuo, efecto reforzado por esos arriesgados y muy logrados cortes de las figuras a ambos laterales del lienzo, que parece querer decirnos que hay mucho más allá de lo que alcanza nuestra vista. En plena guerra civil, en 1937, faena del carbón sería adquirida al pintor, con una clara vocación de ayuda por parte de la Comisión de Bellas Artes de la Consejería de Instrucción Pública del Frente Popular de Asturias. Después de la guerra, la obra sería incautada por el servicio de defensa del patrimonio artístico nacional, pasando a la Comisión de Recuperación de Obras de Arte de la Dictadura, que la depositaría en 1939 en el Ayuntamiento de Santander, donde permanecería colgada durante décadas en el despacho de la Alcaldía, antes de pasar al MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. Actualmente, faena carbonera forma parte de la exposición terna, desgraciadamente cerrada estos días y solo se puede contemplar de forma virtual. Ah, la, 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 la… Ah, la, 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 la… Gracias.